El día más especial de la semana es el domingo, el día de la intimidad, el día de la familia, el día del abrazo fraterno. Este día, otra voz en vivo en Globovisión. Hoy la recuperación de los espacios públicos. Por cierto, todo tipo de contingencia. Teníamos la transmisión en un espacio riquísimo de Caracas, pero la lluvia hizo que nos viniésemos acá e incluso el invitado tuviésemos. Varios invitados que teníamos, vamos al final articulándolos vía telefónica. Son numerosos los comentarios. Ya vamos a continuar con nuestro invitado a través de las redes sociales. Gracias, Yajaira Cáceres, por los comentarios del programa. Y sí, el tema de los espacios públicos es clave para hacer retroceder también a la delincuencia. Bexaida Morales, gracias también comentarios. No voy a ratificar aquí los halagos, las cosas positivas. Dayana Moreno habla de las cosas que se vienen haciendo no solo en Caracas y en otros sitios también. De Lonimar Contreras, hablando de la importancia de llevar esta recuperación de espacios a otro sitio. Me escriben mucho de Petare, el tema de la redoma de Petare. Lo vamos a tratar en Negros más adelante, en un segmento más adelante, porque es un sitio sumamente caótico. Pero lo era también unos espacios de Katia, lo era también el cementerio, lo era Plaza Diego Ibarra que le llamaban Saigón, esa que está al frente del CNE. Y hoy día es un lugar apacible, amigable. Le preguntamos al presidente de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación y otros temas del Consejo Municipal de Caracas, Roque García. ¿Cómo hicieron, cómo se hizo ahí en Caracas para enfrentar lo que podrían ser mafias, grupos delictivos que tuviesen apoderado esos lugares? ¿Qué hicieron? Pero mira, William, era un trabajo en conjunto. La comunidad organizada, conjuntamente con el gobierno revolucionario, la alcaldía de Caracas, y más allá del boulevard del cementerio, en familia podemos pasear por el boulevard de Sabana Grande también. Eso es totalmente, no está bello ahí. Igualmente el boulevard, ese boulevard que se hizo César Rengifo, ahí en el cementerio. Eso, bueno, ahora es para el disfrute de la comunidad. Igualmente en el boulevard de Katia, recuperado. Bueno, hablando con la economía informal, porque hay que también el gobierno revolucionario le construyó unos espacios también a la economía informal para ello la ubicación. Igualmente esas mafias de la delincuencia en cada uno de esos centros. Mientras que la comunidad, el pueblo toma los espacios, la delincuencia no está en esos espacios. Entonces es la invitación que yo le hago a los consejos comunales, a los movimientos culturales, a los movimientos sociales, para lograr que esos espacios que se recuperen quedan permanentemente para la comunidad, para el pueblo. Quiero preguntarle si la dinámica esta tan dura de la polarización política tiene que ver con esta recuperación. Me explico. Después que se recupera una plaza, ahí estamos observando, miren la plaza Diego Ibarra. Eso estaba lleno de carpas, parecía de verdad un terreno de los que están dentro de los penales. Ahí está, miren la foto, miren cómo era la foto, el antes y el después de la plaza Diego Ibarra. Miren el rancherío que había allí, todo tipo de, no sé, carpas, cosas, había hasta una especie de ventas de cosas de cine. Luego se sacó todo eso y miren el espacio, el después es una cosa impresionante. ¿Hay algún tipo de segregación hoy día para el disfrute de estos espacios? ¿Tiene que ser con una camisa colorada el único que puede participar en esos espacios culturales? ¿Cómo es esa dinámica? Mira, la cultura, la educación, la recreación, eso no tiene colores. Eso es para todos los venezolanos y las venezolanas, más los que nos vienen a visitar del extranjero. Eso no tiene colores. William, nosotros ahí vemos en la plaza Diego Ibarra, que como tú decías, era un nido de delincuencia, de cosas malas, pues, para los valores, la ética, la moral. Y entonces, bueno, en conciencia revolucionaria, nosotros logramos recuperar la plaza Diego Ibarra, como también el boulevard de Catia, el boulevard César Rengipo, que es en el cementerio, y el boulevard de Sabana Grande. ¿Te recuerdas cuando había ese rancherío en todo el boulevard de Sabana Grande? Bueno, conjuntamente la articulación del gobierno municipal, que debe ser la estancia, se logró recuperar todo eso. ¿Y eso es para quién? Ahí no tenemos un carnet político, no se le pide que si va a pasar, él es rojo, él es X, no, 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 ahí es, es de todos los colores. Pasan todos los ciudadanos para disfrutar. Pero estamos trabajando conjuntamente, el alcalde León Rodríguez, con un éxito total, está trabajando conjuntamente con sus concejales, con el pueblo organizado para lograr una Caraca bella y hermosa que queremos los caraqueños y las caraqueñas. Siete, seis minutos, seguimos en vivo. Gracias, Roque García. Te quiero leer, o le quiero leer a ustedes, distinguidos invitados, algunas de las expresiones que tenemos aquí a través de las redes sociales. Hablaba Lólimar Contreras y dice aquí, la transformación de los espacios públicos es garantía de paz. Muy importante, tenemos un estudio del cual vamos a hablar en pocos minutos, un segmento más adelante, sobre el tema de la inseguridad. La gente lo vincula para enfrentar la inseguridad, además de policías, tecnología y demás. El tema del alumbrado, que los espacios públicos no sean un chiquero, una cosa en penumbra, sino por el contrario, esto que estamos hablando que tenga que ver con la recuperación. Jenny Vargas, unos comentarios también positivos sobre el programa. Bexayda Morales, activado, queremos recuperación de espacios públicos en todos los sitios. Francisco Rojas habla de unos asuntos que deben recuperarse, no solo en Caracas, sino en otros lugares del área metropolitana. Habla de Petare, Francisco Rojas. En fin, son numerosos, numerosos los comentarios a través de las redes sociales. Dígame usted, mi distinguido García, que preside la Comisión Permanente de Recreación, Cultura y otros temas en el Consejo Municipal de Caracas. Esta programación de recuperación de espacios públicos se detiene, hay algunos que no se han podido recuperar y avanzan hacia allá. ¿Cómo está ese trabajo en las próximas de cambio? Mira, nosotros, justamente, la Comisión que yo presido, que es la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Recreación y Patrimonio Cultural, hemos venido implementando las ordenanzas. Es importante hablar de las ordenanzas. Justamente, en estos días aprobamos una ordenanza de los artistas plásticos populares. Bueno, los artistas plásticos populares, esos espacios que se han venido recuperando, vamos a poner nuestros artistas plásticos populares para que dignifiquen en un espacio, no para la gubernería, no para la delincuencia, sino para los artistas plásticos en ese sentido. Igualmente, hemos venido trabajando la ordenanza de recreación, la ordenanza del turismo, la ruta turística de Caracas. Ahora tú puedes pasar y consigues la Plaza Bolívar, lo que están ahí, un grupo de compatriotas que dirigen la parte histórica, y ahí se van para las casas de nuestro libertador Simón Bolívar, pasan por el Teatro Nacional, van a la plaza, un tubazo, la Plaza La Concordia, que era un, bueno, eso era un medio de delincuencia. Ahorita, bueno, la alcaldía ya está plenamente activada esta plaza, la Plaza La Concordia, y vamos a ir recuperando todos los espacios, ¿para qué? Para la comunidad. ¿Para qué? Para el pueblo caraqueño. Importante, el tema de cómo se comporta la gente, tiene incidencia, obviamente, en el estado de ánimo, pero también la conducta de la gente, el mismo transeúnte que pasa por una plaza, que es un chiquero, y luego se encuentra con estos espacios amigables, recuperados, ¿cómo se comporta? ¿Tienen ustedes alguna reflexión al respecto? No me responda todavía, como presidente de la comisión que atiende recreación, cultura y otros temas en el Consejo Municipal de Caracas. Estamos en vivo en Globovisión, hoy domingo 11 de octubre. Esta Venezuela pujante, esta Venezuela próspera, productiva, esta Venezuela que trabaja por la solidaridad y por el avance de todos, esta Venezuela es otra voz. En instantes nos encontramos.